Buenos días. Como no puede ser de otra forma, comenzamos esta rueda de prensa transmitiendo que desde nuestro grupo parlamentario, desde nuestro partido, desde Podemos, en nombre propio no podemos sino expresar todo el dolor y todas las condolencias para con las familias de todas las víctimas que están sufriendo este coronavirus, tanto en la región como en el país como en el conjunto del mundo. Bueno, en la mañana de hoy hemos tenido el debate final de los presupuestos generales de la comunidad autónoma 2020, unos presupuestos que entendemos han sido completamente superados por la realidad que ha venido a nosotros en forma de una pandemia absolutamente inesperada. Persistir en aprobar estos presupuestos nos parece un grave error, en vez de habernos reunido a todos para aprobar entre todos los grupos políticos unos presupuestos de emergencia. El propio consejero de Hacienda ya ha adelantado que inmediatamente se aprueben para modificar partidas como mínimo de 150 millones de euros, cuando todos sabemos que además van a ser muchos más. Con lo cual, nos consideramos absolutamente innecesario haber tenido que aguantar este trámite máxime sin que hayan comparecido todavía a rendir cuentas a esta sede de la representación de la región de Murcia, ni el presidente ni ninguno de sus consejeros. Por otro lado, resulta imposible, hemos votado en contra de estos presupuestos, porque resulta imposible asumir unos presupuestos que, pese a lo que ha dicho el Grupo Popular, consaran unos recortes en el Servicio Murciano de Salud y en la sanidad en general de 57 millones de euros. Como comprenderán, ahora en esta crisis se está viendo el coste que tiene no haber atendido a la sanidad especialmente en su modalidad de atención primaria, el coste que está teniendo para la seguridad y la salud de todos. Nosotros hemos actuado en positivo, hemos lanzado 10 medidas, 10 frentes de actuación en los que poder ponernos de acuerdo cada uno en función de su fuerza política teniendo en cuenta que va a ser necesaria y fundamental nuestra intervención, dado que nuestro partido forma parte del gobierno de la nación. Por tanto, junto con el Partido Socialista, estamos en primera línea de combate. Van a necesitar de nuestra ayuda, deberían contar con nosotros. Hemos puesto 10 propuestas sobre la mesa, 10 propuestas en positivo, genéricas para poder concretar en una mesa de debate rápida qué es lo que necesita la región y qué es lo que va a necesitar. Por otro lado, no se nos ha respondido a muchas de las preguntas que cuestionan la gestión de este gobierno durante la crisis, especialmente la resolución de los ERTE. Más de 21.000 ERTE, apenas 2.000 se han tramitado, generando una inseguridad jurídica terrible en mucho de nuestro tejido empresarial, porque esos ERTE, aunque de inicio se aprueban, luego pueden ser revisados y ser revocados. Ninguna respuesta al respecto en este, como en otros muchos aspectos que hemos valorado en estos presupuestos en relación a la gestión inminente de la crisis del COVID-19. Por último, hemos solicitado que se votaran por separado cuatro enmiendas concretas como prueba o para acreditar la voluntad del gobierno de de verdad llegar a acuerdos. Eran cuatro enmiendas muy sencillas que simplemente se dedicaban a dotar dinero adicional para vivienda en nueve millones de euros, para vivienda, tanto el desarrollo de la ley de vivienda como un alquiler de vivienda social y para favorecer tanto a propietario como a arrendatario de vivienda y también de locales de negocio. Y dos enmiendas para reforzar la atención primaria y la salud. La votación ha sido contraria a esas enmiendas. De esa forma empezamos muy mal lo que debe ser el punto de encuentro al que nos llama el gobierno, a todos los partidos y al que la oposición exigimos. Empezamos muy mal cuando enmiendas tan sensatas, tan razonadas y tan de común para todos los murcianos son rechazadas por el gobierno de esta región. En definitiva, hemos votado en contra de estos presupuestos, pero estamos dispuestos a ponernos a trabajar de inmediato para reformular una situación económica, reformular un nuevo modelo productivo que va a ser imprescindible para que el tejido empresarial, para que los trabajadores, para los que los más necesitados, los que no tienen ningún recurso asistencial puedan sobrevivir a esta crisis. Gracias. 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 Gracias.